Las presentaciones de Bad Bunny en Monterrey y la Ciudad de México superaron por mucho las expectativas de ventas y de sus seguidores, cerrando con broche de oro su gira World's Hotels Tour. Sin embargo, estos eventos se vieron opacados por un aparente fraude. ¿Qué sucedió? Aquí el recuento de los hechos. El viernes pasado se desató caos a las afueras del Estadio Azteca en la Ciudad de México, cuando miles de fanáticos de Bad Bunny no pudieron ingresar al concierto, tras una sobreventa y falsificación de boletos, presuntamente por parte de varias empresas encargadas de vender las entradas. De inmediato la situación causó conmoción y enojo por parte de los asistentes. Está formada ahí, la sacaron de la fila junto a varios también. Ellos no pueden hacer nada, que es problema de Ticketmaster y que como le rompieron el boleto no pueden pasar. Primero te lo escanean con un aparato y te dicen que según está invalidado, pero es imposible porque donde yo lo compré con mi amiga en la zona original de Ticketmaster, ella pasa y yo no paso. Según videos publicados en redes sociales, a muchos fans les quitaron los boletos al momento de escanearlos en la entrada, lo que provocó aún más molestia. Horas después, una de las empresas de boletos envió un comunicado en el que dijo que colaboraría con la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, con el fin de clarificar lo sucedido. Profeco envió un comunicado para confirmar que se investigará a fondo el proceso que llevó la boletera para vender las entradas al concierto y en caso de ser necesario, se podría multar a quien resulte responsable. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. Y estamos con el abogado Víctor Rivera, gracias por estar con nosotros. Hemos de contarle que los dos fuimos al concierto de Bad Bunny, ¿verdad? Estuvo muy bueno, pero a ver, de acuerdo con la Profeco, los afectados al concierto de Bad Bunny tienen derecho a exigir el 100% del reembolso, ¿no? Del valor del boleto y que supuestamente 20% más, pero ¿qué pasa si la empresa no cumple? O sea, Ticketmaster. Pues ahorita se le tiene que dar conocimiento a la autoridad competente, que en este caso es Profeco, una autoridad administrativa que se trata, que se encarga de tutelar los derechos de los consumidores y vigilar a los prestadores de servicio. Lo más relevante sobre las consecuencias de lo que sucedió en dicho evento es la multa que le va a generar a la empresa Ticketmaster la autoridad, ¿no? Que por el cierto, el mal servicio prestado, porque eso es un servicio y que no se llevó de manera correcta, tendrá una consecuencia. Y como consumidor va a poder solicitar el reembolso y una parte por algún daño o algún perjuicio ocasionado que equivale el 20%. Pero entonces, eso ya lo, o sea, tienes que ir y denunciarlo ante Profeco, ya sea vía telefónica o en línea, ¿no? Sí. Sería el primer paso. Cualquiera de las dos modalidades. ¿Y hay alguna otra acción legal que pueda emprender alguien, o sea, la gente que se quedó fuera del concierto? Pues estaban analizando, interponer una demanda colectiva ante la representación de la autoridad Profeco por todos los afectados en materia civil para generar la cuantificación de lo que probablemente pudo haber ocasionado el que no se pudo entrar, porque mucha gente sí tenía la comprobación de haber adquirido el boleto legítimamente. Sin embargo, al momento del prestador de servicios no pudo dar el servicio conforme debería realizarlo. Entonces, aquí sí generó, mucha gente vino de fueras y le generó gastos, le generó problemas, le generó hasta daño psicológico por una persona que pudiera estar debidamente emocionada por verlo. Hay muchos ciertos puntos que analizar para ver las afectaciones. Pero, por ejemplo, también había gente de seguridad que les arrancaban los boletos y no los dejaban pasar. ¿Esto también se puede proceder legalmente contra estas personas de seguridad? Sí, ahí tienes que interponer una denuncia directamente a servidores públicos, a la autoridad competente, si son policías de la Secretaría de la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para poder fincar responsabilidad. Evidentemente, sí vas a tener que aportar diferentes documentos que acrediten que tú obtuviste esta documentación de manera legal. Muchas gracias, Víctor. Pues ya saben lo que pueden hacer si se quedaron a ver sin sin ver a Bad Bunny. Muchas gracias. Continuamos.